Alfredo Calcaño Hijo desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas La semana pasada, el presidente brasileño, Luis Ignacio da Silva, llevó a cabo una importante visita de Estado a China. Un tema de esta visita fue la idea de reequilibrar la geopolítica mundial, una tarea en la que, desde su punto de vista, tenían que cooperar Brasil y China. Para eso insistió en fortalecer la asociación estratégica entre ambos países y firmaron una serie de acuerdos en este sentido. Esta asociación se fortalecía en varios planos. Está la expansión del comercio, la cooperación científica y tecnológica, incluyendo un programa espacial, las inversiones chinas en Brasil, en particular en la industria automotriz, en infraestructuras de todo tipo. Tuvo el tema de las telecomunicaciones también. Lula visitó una planta de Huawei, que es una compañía que está siendo sometida a sanciones por Estados Unidos y que es una potencial oferente para el sistema de 5G. Y al respecto, Lula dijo, mire, queremos decirle al mundo que no tenemos ningún sesgo en nuestras relaciones con China y nadie le va a prohibir a Brasil impulsar sus relaciones con China. Esto debido a las presiones que Estados Unidos genera y plantea para no adoptar, por ejemplo, la tecnología china para el 5G. Dice Lula, nuestras relaciones con China no son solo comerciales, tenemos intereses políticos comunes y queremos construir una nueva geopolítica, cambiar la gobernancia mundial, dando mayor representación a las Naciones Unidas. O sea, más poder las Naciones Unidas, pero también unas Naciones Unidas que funcionen de una manera distinta a la actual, porque el actual sistema, la actual Organización de las Naciones Unidas, refleja la geopolítica de 1945 y esa geopolítica, ese mundo, ya no existe de celular. Necesitamos una gobernanza global más fuerte, sobre todo para discutir la paz y la cuestión climática, porque existe una falta de compromiso de países aislados. Y hay países muy importantes que cuentan poco dentro de las Naciones Unidas. China, Brasil, tienen que ser tomados en cuenta, dice Lula, pero también India, México, Egipto, Nigeria. Lula planteó la necesidad de armar un club de la paz para parar la guerra en Ucrania. Es preciso, dice, encontrar países que quieren la paz entre Rusia y Ucrania, y empezar por conversar. Contó que el canciller alemán, que se reunió con Lula, quería que Brasil le vendiera misiles a Alemania, para Alemania pasárselos a Ucrania. Lula dijo que no, que él no quiere alimentar la guerra. Los dirigentes no tienen derecho a hacer la guerra, planteó Lula. En un mundo que tiene tantos problemas para resolver, de pobreza, de hambre, de desigualdad, y frente a Estados Unidos y a Europa, que están incentivando la guerra, es necesario empezar a hablar de paz. En la geopolítica que planteó Lula, hay que plantarse, dice, a lo que se consideraban los dueños del mundo. Tenemos el derecho a ser iguales. Y plantea también la necesidad de generar asociaciones entre países que tienen esta aspiración, que tienen visiones similares, un mundo solidario, sin neocolonialismo. En una entrevista le preguntaron si veía a China como una potencia neocolonial, que es algo que Estados Unidos y Europa plantean, en particular por las inversiones que hace China en África. Lula dijo que no, que Estados Unidos y Europa acusan a China de neocolonialismo, pero ellos, cuando eran las únicas potencias mundiales desde el punto de vista económico, no invirtieron en África. En vez de eso fueron colonialistas, son neocolonialistas. Y ahora que aparece China se empiezan a preocupar del neocolonialismo. Lula insistió mucho con la idea de que Brasil estaba en la geopolítica mundial con una idea de multilateralismo, idea que había sido abandonada por Bolsonaro. Y dentro de este multilateralismo, Brasil le da importancia también la relación con Estados Unidos. Dice, mire, yo no me quiero casar ni con uno ni con otro. De hecho, antes de ir a China, Lula viajó a Estados Unidos, se reunió con Biden en febrero pasado. En las palabras de Fernando Haddad, el ministro de Economía de Brasil, que fue parte de la delegación, Brasil es demasiado grande para elegir un solo socio. Brasil tiene el tamaño para asociarse con distintos bloques y con otros países. No tiene sentido querer forzarnos a escoger uno u otro. Decir que si nos acercamos a uno tenemos que distanciarnos del otro. Dentro de esta perspectiva surgió un tema importante, que es el tema monetario y financiero. Lula tuvo un discurso importante en Shanghái, en el momento en que tomaba la presidencia del nuevo banco de desarrollo, el banco de los BRICS, Dilma Rousseff. Recordemos que el nuevo banco de desarrollo tiene como miembros a los países del BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero también a Bangladesh, a Egipto, a los Emiratos Árabes Unidos y a Uruguay. Es un banco que tiene 100.000 millones de dólares de capital autorizado, ya ha dado préstamos por más de 30.000 millones de dólares, sobre todo préstamos de infraestructura, y préstamos que no tienen condicionalidades, a diferencia de lo que ocurre muchas veces con el Banco Mundial o naturalmente con el Fondo Monetario Internacional. Y en este discurso que pronunció Lula el jueves pasado, dijo, cada noche me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Quién decidió que el dólar era la moneda internacional después de la desaparición del patrón oro? ¿Quién decidió que nuestras monedas son débiles, que no tienen valor en otros países? Y siguió diciendo, ¿por qué un banco como el de los BRICS no puede tener una moneda para financiar la relación comercial entre Brasil y China, entre Brasil y los demás países del BRICS? Está planteando acá un tema sumamente importante, un tema que también se ha planteado en el intercambio comercial entre Brasil y la Argentina. Es decir, la posibilidad de que los países comercian en sus propias monedas y que utilicen una moneda común para saldar la diferencia. Es decir, que no se tenga que utilizar el dólar para todas las exportaciones, para todas las importaciones, que directamente esos intercambios se compensen entre sí después de un determinado periodo y que solamente el saldo se pague en alguna moneda. Esa moneda puede ser el dólar, puede ser el euro, puede ser el remendio, o puede ser una nueva moneda que está sugeriendo ahora Lula, una moneda emitida por el banco de los BRICS. También podría ser una moneda emitida en el seno del Mercosur. En todo caso, estamos hablando de comercios importantes, de un nivel de comercio significativo. En el caso del comercio entre Brasil y China, son más de 170.000 millones de dólares en el año 2022. Recordemos que China es el principal mercado para Brasil. Brasil le vende casi a una tercera parte de sus exportaciones, nada más que a China. China también es el primer proveedor de Brasil. Para las importaciones brasileñas, China representa el 23% del total. En el comercio brasileño, después de China, están Estados Unidos y en tercer lugar la Argentina. ¿Sería posible, entonces, reemplazar al dólar de una parte del comercio mundial que no es enorme, pero que es importante para Brasil, sería importante para Argentina? de hecho, se está verificando un lento, pero significativo, proceso de reemplazo del dólar en el comercio mundial. Había una estimación que publicó el sistema SWIFT de financiamiento de pagos internacionales, en donde notaban que el renminbi había duplicado su peso en el financiamiento del comercio del año pasado. Claro, pasó de poco más de 2% a 4,5% del total, sigue siendo muy poco, pero es un proceso que puede desarrollarse más. China representa 15% del comercio mundial y ya hay contratos que se están haciendo en renminbi. Por ejemplo, para el comercio del petróleo, exportaciones de avia saudita a determinados países, ya se están haciendo en renminbi. También el hecho de que la tasa de interés sobre el renminbi sea más baja ahora que la tasa de interés del dólar, hace más atractivo contratar operaciones en renminbi para financiar el comercio internacional. Estamos entonces frente a una situación en donde países como los BRICS, que significa el 40% de la población mundial, el 25% del producto a valores corrientes, a los que se pueden asociar otros países también muy poblados como Bangladesh, al que se podría asociar la Argentina, está planteando un cambio en la institucionalidad internacional, incluso en aquella que tiene que ver con las finanzas y con la moneda mundial. Esto es un cambio que podría modificar en algunos años el panorama económico, la estructura económica del mundo. Continuará. ¡Gracias! Gracias por ver el video.